Especritamente, diciendo a uno y a otro Esto de tener mujer es una rata mujer Esto de tener mujer es una rata mujer Se acaban los zapatos, los calzones también Uy, Sandy, no me dejo, Sandy Te fuiste, me dejaste, te fuiste y me dejaste Hasta tus zapatos rotos te llevas El hilo de mi destino a donde me llevas Lo que siento es pardichola, en qué cama acabarás Por esta piedra resbalosa no te vayas a jugar Por esta piedra resbalosa no te vayas a jugar Porque esa piedra resbalosa no te vayas a traicionar Porque esa piedra resbalosa no te vayas a traicionar 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 Habla yo de mi esposo, porque mi esposo es bien bueno Porque se te ha dejado enterrado Por eso se ha quedado cuyana así Hombre así no vas a conocer ¿Y tú por qué me grabas? Porque está buena tu chista Porque yo me grabas a ti Yo le voy a grabas a ti